El 3 de mayo de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 30 de julio como el día para celebrar la amistad, siguiendo la propuesta y activismo realizados por la Cruzada Mundial de la Amistad. En ese día, la población joven dedica el día por completo a los amigos más especiales, compartiendo tarjetas, regalos y realizando actividades. Nuestro mundo hace frente a muchos desafíos, crisis y fuerzas divisorias, así como la pobreza, violencia, violaciones de los derechos humanos que amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la armonía social entre los pueblos del mundo. Para abordar estos problemas, es necesario atajar las causas que los provocan, fomentando y defendiendo la solidaridad que puede manifestarse a través de la amistad. Se fortalece así la confianza y podemos tejer una red de apoyo social que nos proteja y nos ayude a generar un mundo mejor. ¡Feliz Día de la Amistad!